Amigos, estamos en Tendencia vía Stream y Luz Radio 1029FM.com con dos artistas nacionales e internacionales Por acá tenemos a... Sleekr, Adrián y Sleekr ¿Y tus plataformas digitales? Bueno, claro que sí, Sleekr de la cuadra Sleekr X Baby, no se lo pueden perder Así es, amigos, y por acá nos acompaña el famoso Adrián Hernández, señor, del club Adrián y Sleekr en todas sus plataformas digitales en Tendencia vía Stream y Luz Radio 1029FM.com Sleekr, Adrián y Sleekr Sleekr, Adrián y Sleekr Así es, amigos, continuando en Tendencia vía Stream y Luz Radio 1029FM.com Hoy nos acompaña en una entrevista a VIP Adrián y Sleekr Muy buenas tardes, bienvenido Adrián y Sleekr ¡Espel hermano, cómo te va! Bueno, estamos contentos, felices y agradecidos contigo por la invitación y bueno, estamos dándole full promoción a nuestro nuevo éxito llamado Luna que se posiciona rápidamente en las carteleras musicales de nuestro país y bueno, contentos con todo lo que está pasando premios PEX y muchísimas cosas positivas en este año 2022 Excelente, Adrián Cuéntanos un poco, bueno, cómo va esa premiación cómo han ustedes anotado esas estadísticas, bueno, con todos los aliados, con todos sus fans dentro de estos premios que son a nivel nacional con proyección internacional Bueno, estamos esperando, ya las votaciones ya concluyeron los premios PEX y como que le agregó dos días más para que la gente interactuara, la gente votara por su artista favorito y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en esa nominación bastante importante de que es artista revelación, la gente se conectó, la gente votó por Instagram la gente se conectó en www.premiospexmusic.com tenemos muchísimo apoyo, estamos contentos con la receptividad del público que dijo Adrián Eslíker, Adrián Eslíker, Adrián Eslíker, votaron muchísimas veces y estamos felices, felices con todo lo que está sucediendo Excelente, amén, amén, cómo evaluaste esa estadística dentro de tus plataformas digitales Guau, no, en cuanto a las plataformas, en cuanto a la música, tenemos muchísimas visitas ya superamos las 300.000 visitas, por ejemplo, en YouTube un gran logro para Adrián Eslíker, en que está en corto tiempo en Spotify ya superamos las 200.000 es un gran logro también en la carrera de Adrián Eslíker y bueno, yo creo que vamos a ir dándole duro a los premios PEX esperamos, ya estamos esperando la fecha para ir a la alfombra sur en la ciudad de Caracas Así es, amén, amén ¿Tus redes sociales, Adrián? Mi personal, Adrián Hernández Música, fácil Así es, activo todas sus plataformas digitales Y de este lado tenemos a Eslíker ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, super contento, de verdad, gracias por la invitación Ángel, tú sabes que es parte también de la familia De verdad, super contento, super feliz Como estaba comentando Adrián, ya tenemos Luna que superó todas las expectativas que nosotros teníamos con el tema Era un nuevo cambio de Adrián Eslíker que ya la gente pedía y bueno, logramos el objetivo y estamos super felices Y otra felicidad para nosotros fue los premios PEXI De verdad, estamos super contentos por todo lo que está pasando Con nosotros últimamente Y super feliz, bueno Como toda la vida, el tiempo ha ido perfecto Y fue un momento especial para alegrarnos la vida Excelente, Líker Y bueno, una rueda de prensa que tuvimos hace semanas Bueno, pudimos escuchar toda la producción de López Luna Y cuéntanos un poco con qué tema Crees tú que fueron nominados a los premios PEXI Cuéntanos un poco, bueno, para la colectividad ¿Cuál es el tema que se posicionó en el mercado nacional? La verdad, nosotros entramos como artistas de revelación del año Nosotros ese año, para este año votamos con Chocolate Teníamos dos temas Chocolate que era con Lion Lázaro Fui Lion Lázaro y estaba Una Como Tú Un tema, bueno, para los que no lo conocen Para los que lo saben Pues Lion Lázaro es un artista muy reconocido aquí en Venezuela Chocolate logró muchas expectativas Una Como Tú, que la sacamos nosotros dos solos Estuvo en HTV Entonces, fueron momentos muy bonitos Yo siento que el premio es este para reconocer Que somos los artistas nuevos, pues Que somos la nueva generación Y eso nos hace muy felices a nosotros Excelente, Líker Bueno, para finalizar ¿Cuál de la nueva producción es Luna? ¿Cuál es el coro de la nueva canción de Luna? Sí, sí Es el coro de Luna, está disponible en todas las plataformas digitales a nivel global Así, amigo Y bueno, agradecido por la entrevista del día de hoy Adrián Líker Bueno, muy importante que lo sigan en todas sus plataformas digitales Y canal de YouTube Sus redes sociales para entonces culminar Claro que sí Es del dúo Adrián Líker Líker se escribe S-L-I-C-K-E-R Adrián Líker Líker X Baby El personal de Líker Adrián Hernández Música El mío Nuestra página web triple www.adrianeslíker.com Adrián Líker TV en YouTube Es fácil, fácil, fácil Esperamos que disfruten de todo el material que tiene Adrián Líker Y por allí vienen muchísimas cosas nuevas Así que muy pendiente Amén, amén Y por acá es Líker Entonces para finalizar ¿Tu plataforma digital es? Claro que sí En nuestra plataforma pueden buscar Como estaba diciendo Adrián No se olviden de buscar Adrián Líker S-L-I-C-K-E-R Es Líker Y bueno, mi plataforma digital es S-L-I-C-K-E-R X Baby Así que me pueden buscar por ahí Bueno, ahí estarán pendientes De todo lo nuevo que nosotros estamos haciendo Nueva música Cosas súper, súper, súper buenísimas No se lo pueden perder Amén, amigo Y bueno, de esta manera Entonces despedimos el programa Con Luna Con Adrián Líker En todas sus plataformas digitales Un feliz día Un feliz fin de semana Y activo en todas mis plataformas digitales Náñer Ferrer Náñer.web